Acaban de aprobar toda la reforma pensional, una reforma con unos venenos que son muy complicados porque genera una deuda en 100 años del 250% del Producto Interno Bruto. Es decir, las nuevas generaciones y los jóvenes van a nacer endeudadísimos. Senadora Paloma Valencia. Muchos colombianos se han hecho la ilusión de que las petro-reformas estaban muertas porque, claro, los partidos salen a anunciar que no votan, que se van para la independencia, pero en realidad terminan votando. Hoy estamos viendo cómo acaban de aprobar toda la reforma pensional. Una reforma que de las tres es la menos mala, pero que sigue teniendo unos venenos que son muy complicados porque finalmente genera una deuda en 100 años del 250% del PIB. Es decir, las nuevas generaciones y los jóvenes van a nacer endeudadísimos y les va a tocar trabajar toda la vida para pagar las pensiones de quienes hoy estamos ahorrando y que cuando nos pensionemos no vamos a tener los rendimientos que necesitamos. Esto significa que el Estado va a ir casi que tomando un crédito de 18 billones de pesos al año que nos va a ir generando una deuda nacional gigantesca. Claro que necesitamos ampliar la cobertura porque en Colombia muy poquito se pensiona, pero hay que cuidar que esa cobertura esté equilibrada fiscalmente, que no sea una deuda impagable, que no arruine la nación y que no quiebre las nuevas generaciones. Por eso hoy los quiero volver a invitar, ya saben a qué, a firmar. Firmar la consulta Si Defendemos, porque con Si Defendemos, con tu firma, vamos a lograr que estas decisiones no estén en manos de la mermelada, sino en tus manos. Y además de la firma, hay que salir este 20 de junio con N, porque algunos están confundidos. El 20 de junio va a ser la gran marcha de la mayoría, donde los colombianos, vamos a decirle al gobierno Petro, gobiernen sin escándalos, sin corrupción, sin destruir, construyan sobre lo construido, una marcha cívica, una marcha alegre, una marcha donde primará el amor y el respeto por Colombia.